¡MURIJAKIO! Yo también he hecho la guarda ¿Quieres ver al NIGA? Si, no, si, si Yo creo que los dos son Yo tengo curiosidad por saber lo de esto Y cancion hacen también Genji, soy yo ¡Ah! No miréis así, yo no he hecho nada ¿No hay baile? ¿O si? Supongo que ahora ¿O no? Yo ahora te lo tengo que rastrear ¡SOLO ELLA! ¡Eres SOLO MICI! ¡SOLO MICI! Te rastreigo yo ¡SOLO MICI! ¿Sabes por qué ha pasado esto? ¿Por qué no estaba Jaruta? Es que tenía el cubo preparado Yo no le he quitado la rodillera ¿Es que tenías la rodillera? Y tiene el traje de Tron ¿Qué traje de Tron para ellos es guapísimo? Sí Compran trajes, ya Spiderman Spiderman ¿Pero solo Mickey? ¿Con traje de Spiderman? ¿O es traje de Venom? ¿Dónde está las patatas? Es un traje de Vader este En este caso la voz de Michi suena muy bien Es la única canción en la que Michi no aparece en la ardilla Es la única canción en la que Michi no aparece en la ardilla Y mami y a mi siempre son ardillas Son Alvin no son ardillas Tienen 12 años ¿Y qué? Si tienes pecho que seas allá No siempre ¿Has escuchado el remaster de Mami de Ojo y Ojo y Ojo y Ojo? ¿Qué pasa niña? ¿Y esto me ha podido? Subari, Subaki, Suboko Y tienes Seguras encima Y el cubo de este arma también Hay que quitarle el maquillaje y ver las llagas que tenga Y su traja de Vader también Te he dicho que compras trajes Pero ya, he prestado todo Es una inversión Y si puedes jugar un New Game Plus aunque pierdas No, así Así Lo que, los trajes que quieras, si pierdes Si haces game over, los trajes que tengas Puedes seguirlos en otra partida Creo que sí Creo que sí Niño Voy a Mira, mira, fallas Sí, es A ver, a ver Ah, vale Este es fácil Esto lo pasamos ¿Es Taiko? Esto lo pasamos Sí, lo es Taiko En fin No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Tranjones! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estoy haciendo un finito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Diez! ¡Uy! Es la persona que la ha previo! ¡He tenido un flashback! ¡No! ¿Pero son las cinco o solo las dos? Puede ser que la canción... ¡Ready! ¡Ready! ¡Venga! ¡Metele! ¡Ready! ¡Okey! 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 ¡Oy! ¡Que no fue ahí! ¡Eso sí! ¡Para! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Waka waka! ¡Aaah! ¡Se me están acabando las pilas! ¡No! ¡No! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Por Dios! ¡Que canto en Redi! Supongo que aguantará ¡Que es un minuto y medio, ¿no? ¡Que es un minuto y medio, ¿no? Cada canción... Pues si se me aguanta... ¡Ready! ¡I! ¡Ey! ¡I! ¡Pero! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hajiremos! ¡Ya leemos de aquí! ¡Ki todo... ¡Zéret 9! ¡Watashi No.1! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!